conocer las medidas que pondrá en práctica con el objetivo de controlar si no erradicar el coronavirus en el país. Entre las medidas anunciadas en la voz de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, quien a su vez es la coordinadora del Gabinete de Salud del Gobierno, está el aumentar el presupuesto de salud y la permanencia del mismo horario del toque de queda. Distribuirán kits para el manejo de casos leves. Aumentarán la cantidad de pruebas PCR por día de una tres mil a más de siete mil y agilizar la entrega de resultados. Habilitación y equipamiento de diez laboratorios en hospitales regionales. El aumento de camas en centros hospitalarios privados y la contratación de mil médicos que están sin empleo en este momento. Además, informó la señora Peña que este martes el Ministerio de Salud Pública recibirá cien mil pruebas PCR y se hizo un pedido por la misma cantidad que ya viene en camino. Debe recalcar que el Gabinete de Salud informó que el toque de queda se mantiene vigente bajo el mismo horario. ¿Considera usted que esas nuevas medidas del Gobierno serán efectivas contra el contagio del COVID-19 en el país? ¿Cuáles medidas podrían ser incluidas además de las ya mencionadas? Así que, ¿qué te parece, Jerián? ¿Qué tú opinas? Bueno, indudablemente que parece interesante, luce interesante lo de el anuncio realizado ayer por las autoridades, especialmente la parte de los mil médicos que van a contratar y que están desempleados, porque esto además de que sirve de ayuda a los médicos que están cansados, porque ya tienen prácticamente cinco meses, ¿verdad?, trabajando de manera continua con esta pandemia. Esto viene a ser de gran ayuda a esta gran cantidad de médicos y además también dinamizaría la economía, porque también estaríamos hablando de mil profesionales más que entran al sistema para dar soporte y esto hay que felicitarlo y destacarlo. También lo de la adquisición de las cien mil pruebas ahora, que van a llegar creo que en la próxima semana, y las otras cien mil que cuando estén disponibles, que es importante destacar eso. Quizá la gente que se hace la pregunta, ¿por qué no compran 500 mil pruebas o un millón de pruebas y la traen de una vez? Porque no hay disponibilidad para tanto, porque es poco a poco que van saliendo y además los países se van como poniendo en cola. Hay que decirle a la gente, con el perdón tuyo, Irán, que estos asuntos de tipo relacionado con el COVID-19 lo venden con mucha... Claro, o sea, además quienes lo adquieren a mayor cantidad son los países que tienen... Tú compras mascarillas, por ejemplo, yo que he comprado mascarillas vía Amazon, no te la mandan, primero no te la mandan de una vez, te duran como un mes para enviarte y el segundo te limitan la cantidad. Así es. A paqueticos de a 10 o de a 12, de a 8, de a 6, o sea que no te venden ni que 100, no te venden 200. Igual va a pasar con la vacuna, cuando salga la vacuna y bueno, se pongan de acuerdo, imagino que la OMS ya certifiquen una vacuna para la venta, ustedes verán que los países más poderosos son los primeros que las van a adquirir y ¿quiénes son los primeros que las van a adquirir dentro de los países? Bueno, los más vulnerables y los más ricos naturalmente y eso sabemos que va a traer crítica, pero de por sí entiendo que es una muy buena señal la que da el gobierno de Luis Abinader, vemos que dejaron el toque de queda de la misma manera, de 7 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana. En algunas provincias, porque recuérdate que hay algunas que están a las 8. Correcto, entonces es importante estas medidas que está tomando el gobierno, vimos a Luis Abinader ahí acompañado de la comitiva, la vicepresidenta que tuvo la participación y explicó el protocolo, algo importante que pudimos notar ayer es la interacción del propio presidente en el acto y me da la impresión de que Luis Abinader va aquí a romper con el esquema de que el presidente solamente habla en un discurso y eso es importante, la cercanía del presidente de la república con la población, que siempre que haya que hablar, hable independientemente del lugar en que se encuentre. Eso es muy importante porque hace, permite que fluya la información de gobernados y gobernantes y eso es muy importante porque además te da confianza. Ayer veíamos esta actividad y como que te daba confianza incluso el presidente sin corbata, daba como la impresión de estar preparado para el trabajo y es importante destacar todo esto. Con relación a la prueba y recordar verdad que no se adquiera la prueba la cantidad que usted quiera como país, sino que eso lamentablemente se va dando como un cuenta gotas y era la parte que se le criticaba antes al gobierno pasado y que ahora vamos a comenzar a entender cuando cuando nos topamos con la realidad realmente. Sin embargo, nada de esto va a cambiar si no cambiamos nosotros como sociedad. Si nosotros seguimos con el contacto social, con la canchenchenería, con la bebedera de romo en los colmadones, seguimos juntándonos, seguimos tocándonos, lamentablemente no se va a poder controlar el virus porque es una cuestión ciudadana. La responsabilidad está en usted y lamentablemente hemos visto una gran parte de la población con un comportamiento no responsable frente a este virus. Muy irresponsable. Así es. Mira, con relación a los médicos, yo me pregunto, ¿realmente nosotros tenemos déficit de médicos en los centros hospitalarios o en las clínicas privadas para tratar el COVID-19? Eso sería una buena pregunta porque quizás lo conveniente fuera que esos médicos nuevos fueran una especie de ayudante, vamos a ponerle el término, vamos a utilizar el término, de los médicos que están porque no tienen la experiencia de tratar con el COVID, con la finalidad de que al momento en que adquieran destreza y conocimiento con relación a los aspectos fácticos, vamos a llamarle así, de la pandemia, puedan entonces sustituir aquello y que sea, sirva como una forma de que aquellos descansen, se tomen un descanso y estos puedan continuar con el trabajo. Pero en principio, traer médicos que no conocen el tema a fondo, lo conocen porque bueno, son, yo sé, para poner un ejemplo, yo tengo treinta y pico de años ejerciendo el derecho penal, pero yo de derecho laboral no sé absolutamente nada. Tú me dices a mí, ¿cómo se calcula? Yo tengo tantos años trabajando, ganando, ¿cómo se calcula eso? Yo tengo que acudir a Fausto Gabriel, a Rosana, porque yo no sé de eso. ¿Tú entiendes? Sí, porque no has estado en esa práctica. No, no, no he estado en esa práctica. Eso mismo pasa con unos médicos que vienen de fuera y esos médicos pudieran necesitar ese entrenamiento. Sí, de hecho, hay un entrenamiento, cosa más que te interrumpa, que va a iniciar la próxima semana. La vicepresidenta lo anunció y hay un entrenamiento especial que se le va a dar a esos mil médicos y que inicia, creo que el martes de la próxima semana, antes de llevarlo ya a formar parte del sistema. Bueno, yo no sé qué ha opinado. Vi alguna opinión del presidente del Colegio Médico Dominicano. Él está de acuerdo. Hubo algo que dijo que no estaba de acuerdo. Dice que algunas medidas no llenaron su expectativa porque él decía que el toque de queda, como que había que aumentar las horas y que había que arreciar algunas otras medidas. Él nunca estaba conforme. De hecho, Waldo Ariel Suero nunca va a estar conforme con nada, lamentablemente. Un abogado del diablo. Creo que debieron integrarlo, sí, a esa actividad. Era bueno que lo integraran, pero ya también Luis Abinader llamó a una cumbre nacional con todo el liderazgo. Imagino que ellos estarán ahí en primera línea. Ellos deberían ser los primeros porque son la gente que saben del tema de salud. Pero indudablemente que las medidas que se tomaron son medidas acertadas. Desde un principio, por ejemplo, se habló del kit. El gobierno de Danilo Medina no quiso ponerlo en práctica. Tendría sus razones. Nunca las explicó, aunque mucha gente se lo manifestó. De hecho, se mostró el kit que usaba Nayib Bukele. No sé si te recuerda, que salieron unas fotos, unos videos, de cómo ellos cuando alguien tenía los síntomas, aún sin la prueba comenzaban a llevarle o le entregaban un kit con una serie de medicamentos. Y aquí se ha probado en la República Dominicana que algún tipo de tratamiento puede ayudar contra el COVID. Eso del plasma, eso se lo inventaron aquí. En ningún sitio se ha usado eso o se estará usando ahora. Pero lo primero que comenzaron a utilizar el plasma de los que se recuperaron del COVID, dependiendo del tipo de sangre, fue entre nosotros. El medicamento aquel que comenzó a usarse, tiene un nombre rarísimo, como que se llama, el que ponía que luego muchas veces el efecto secundario era problema cardíacos. Un nombre raro. Bueno, la gente recuerda ese medicamento. Pero el tema de la ivermetina, que es un medicamento básicamente para tratamiento veterinario. Ivermetina. La ivermetina es un tratamiento para, sí, pero había otro, el primero que se utilizaba, el que le aplicaron al doctor, al doctor Jiminyan, al doctor Jiminyan, ese medicamento que a él le dio resultado, pero a otra gente le provocó problemas cardíacos y algunos incluso fallecieron por el uso del medicamento. Pero la ivermetina es un medicamento de uso veterinario y aquí se ha estado utilizando con éxito. El tema de también, mucha gente ha utilizado también remedios caseros. Se ha dicho, mientras más alcalino tú estás, mucho mejor, porque el virus no se mueve dentro de un cuerpo alcalino. Entonces, mucho ácido, no, limones, cosas así. ¿Eh? Exacto, exactamente. Incluso en ese tiempo el jengibre se escaseó en los primeros días porque la gente estaba constantemente haciéndose caliente. Sí. Es la primera vez que aquí en este país se acapara el jengibre. El jengibre, verdad. No había jengibre por ningún lado. Sí, así es. Bueno, pero de todas maneras yo pienso que el tema, lo importante aquí, lo que me parece más importante aquí es el hecho de que el gobierno da muestra de que agarra el toro por los cuernos. Es decir, se encarga del tema del COVID, que es algo necesario. Que la autoridad, la autoridad encargada de velar por el bienestar ciudadano demuestra de que está empoderado del tema y que quiere buscarle una solución al tema. Que sean buenas las medidas, que no den resultados, que sean malos. Bueno, ya eso se verá en la aplicación. Pero el interés aquí es más importante que hasta que el mismo resultado. El medicamento al que tú hacías alusión es la hidroxicloroquina. Es la cosa. La hidroxicloroquina que básicamente se utilizó mucho en Estados Unidos y en Brasil. Recuerdo que el presidente de Brasil incluso fue acusado de tener algunos negocios porque la estaba promoviendo allá en Brasil, pese a que luego se prohibió por el problema este de que estaba provocando situaciones de corazón, de la cardíaca. Así que ahí está la información. De todos modos, creo que es importante estas medidas, que la anuncie de manera directa el propio presidente, las autoridades de mayor nivel, eso le da cierta confianza a la población, le da tranquilidad. De ahora en adelante ya estaríamos viendo el resultado de sus ejecutorias en el manejo del COVID. Pedirle a la gente que tenga paciencia. Esto no es algo que se va a resolver de ahora para ahorita. Ningún país lo ha hecho. Y hay países que lo han hecho, que han controlado el virus, pero que luego, ya es el caso de España, que está teniendo otra vez un pico altísimo de contagios. Lamentablemente, pese a que ellos cerraron todo, volvieron a cerrar los barrios, las discotecas. Creo que ahí cometieron un error con abrir las discotecas porque eso permite un contacto muy directo de persona a persona. Y ya ellos volvieron a cerrar todo, pero tienen ahora picos muy altos. Lo mismo que está sucediendo en México, lo que ha sucedido en Brasil, ya Brasil hace tiempo que superó la barrera de los 100 mil muertos. Estados Unidos no logra todavía frenar la cantidad de muertes. Va rumbo a los 200 mil muertos. La India, recuérdense que la India es uno de los monstruos farmacéuticos, si se quiere, y tiene un gran problema ahora mismo también con la cantidad de muertos. Recuérdense que antes de las elecciones, aquí hablábamos de 8 mil muertos que había en la India, y ya ronda los 50 mil. Es terrible lo que está pasando. Pero también Rusia, pese a que tienen la vacuna, también tienen ahora mismo una gran cantidad de muertos. Donde se ha controlado un poquito, que fue la parte más afectada en los primeros meses, es en Europa, en el norte de los países nórdicos, y ahí está un poco más controlado. Pero la gente debe saber que no es algo que se va a ir de ahora para ahorita, como se dice popularmente, hay que tener paciencia y evitar, evitar el contacto social, porque se ha demostrado, señores, miren, esto es muy importante. Se ha demostrado que cuando usted evita el contacto social, hasta de la gripe usted se libra. Hasta de la gripe usted se libra. Tú puedes estar seguro, amado, que los centros médicos tienen menos enfermos ahora por virus, como la gripe, y esos virus comunes. Le digo porque yo tengo hijos, y constantemente uno está en el médico, que una gripe, y eso desapareció. ¿Cuál fue la causa de que eso desapareciera? El contacto social. Exacto. Es decir, en la casa nadie tiene contacto con nadie, nadie está enfermo, bueno, pues las enfermedades difícilmente llegan, precisamente por eso. Hay una crítica de que el toque de queda no tiene ningún efecto porque se hace en horas de la noche, es que comienza a funcionar a partir de las 7 de la noche. Ahora, yo digo, si nosotros cambiamos el esquema, y nos, por ejemplo, autorizamos a que los negocios abran a las 7 de la mañana y que cierren a las 2 de la tarde, son 6 horas de trabajo con una hora para almuerzo, 6 horas. O sea, estamos hablando de prácticamente la jornada laboral normal, prácticamente. Lo que quiere decir que a partir de las 2 de la tarde, tú reduces la posibilidad, la reduces bastante, la posibilidad de contagio, porque hasta ahora estamos trabajando hasta las 7 de la noche, a las 6, 6 y media que la gente se va, a la hora de siempre. Ahora, si tú reduces eso, digamos, sacando una parte de la tarde, del horario de tarde, de la jornada laboral, el contacto que es lo que provoca el contagio, como tú dices, será menos. Lo que quiere decir que es probable que eso pueda ayudar. Hay que buscar fórmulas, porque si no... Claro. Y, naturalmente, a propósito del amigo Viconay, que se encadenó ayer, es bueno saber que creo que a ellos, a los restaurantes, no a los bares, a los restaurantes, y a los bares en el caso de que también sea domicilio, creo que tenemos que permitirle esa brecha de que ellos puedan vender específicamente a esta gente de comida rápida, porque entendemos nosotros que ellos trabajando desde sus cocinas, no sé si desde sus negocios, pudieran estar manteniendo su economía y la economía de los pueblos sin la necesidad de que haya aglomeración de personas. Un ejemplo, que ya lo explicábamos aquí anteriormente, tú tienes una cocina, tú tienes cinco empleados, bueno, solamente van a trabajar esos cinco empleados, o tú los reduces, porque tampoco es la misma cantidad de gente, o tú los reduces a tres. Por ejemplo, hoy trabajan tres, mañana trabajan dos, y así sucesivamente, sucesivamente, pero permitirle trabajar vía delivery, vía delivery, para que de esta manera fluya la economía, esta gente no se ahogue, no sucumban, y entonces también mantenemos ahí lo del distanciamiento social, porque la gente se junta en los colmadones y en los negocios, si tú lo dejas de noche, pero si tú estás en tu casa, por ejemplo, y tú quieres una pizza, o tú quieres un burrito, o tú quieres algo, bueno, pues tú lo pides vía WhatsApp, o vía llamada telefónica, y te llega a tu casa. Claro, supervisado por las autoridades para ver en qué condiciones es esa cocina. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido con el virus es que no hay supervisión, porque si aquí hubiese supervisión con relación al tema del distanciamiento social, en la calle Inver, después que tú cruzas el pabellón del Club San Martín, hay un negocio que lo que vende es bicicleta, se para bicicletas, pero al lado hay un colmado. Eso se reúnen todas las tardes un grupo de gente, gente que yo conozco, incluso amigas mías, y ustedes lo ven sin macarillas, sentados uno al lado de otro, viéndose besos y hablando plepla. Oígame, oígame, eso no se puede, usted tiene que entender, ahí hay gente que son profesionales. La mayoría de ellos son profesionales. ¿Tú entiendes? Ahí he visto yo incluso, lo voy a decir, a Rizé, el de Movil Soluciones, mi amigo, mi querido amigo, que lo tuvimos aquí, pero yo no lo entiendo, yo digo, pero ven acá, estos muchachos son todos profesionales, gente con dos dedos de frente, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Ese es el problema. Yo les voy a exhortar a esos amigos que no se pongan en riesgo, ellos ni su familia, por el simple hecho de una... ¿Tú sabes qué se puede hacer? Todo el mundo tiene teléfonos, cojan los teléfonos y hagan un Zoom, y cómprense su cervecita en su casa, y hagan la chercha por ahí, pero no se sientan uno al lado de otro, relajados, ocupando parte de la calle, porque es otra cosa, y te estacionan vehículos de un lado y del otro, y tú tienes que esperar que, bueno, es un desastre ese pedacito ahí. Entonces, yo, es una exhortación, no es un sin nivel de crítica ni de dañarle su coro diario vespertino, pero, caramba, hay que dar el ejemplo, sobre todo ahora, señores, aquí está aumentando, aquí ha aumentado la cantidad de muertos, duramos un mes o mes y pico, que aquí no se hablaba de un muerto, ya hay varios diarios, entonces estamos volviendo a lo mismo, no provoquemos, no pongamos en riesgo ni a la familia, ni tú, ni tampoco aumentemos la situación de San Francisco. O sea, a esos amigos, a esos amigos, yo les pido que abandonen esa práctica de sentarse ahí a... Así es. Amado, tenemos a Pacheco en la línea. Buenos días, Pacheco. Pacheco. Buenos días. Profesor, adelante. No voy aquí a Pacheco. Parece que se cayó. Buenos días. ¿Nos escucha Pacheco? Bueno, lo voy a poner aquí entonces en altavoz. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Pacheco, adelante. Yo estoy conciliador con ustedes dos. Ajá. Bueno, creo que los comentarios van en la vía correcta. Ah, ok. Eso es lo que debemos promocionar en todo el país. Es decir, para no haya un secreto, que es los comerciantes, yo digo lo siguiente. Tengo tres tesis. Digo lo siguiente, en ese aspecto. Ni tienen Dios, igual que los políticos que llevan al poder, ni tienen Dios, ni tienen patria, ni tienen madre. Cada uno de esos atributos son sus intereses. A ellos no les importa que la población muera. A ellos lo que les interesa es la ganancia que genera esa población que ya está muerta. Entonces, evitar el contacto físico, como está planteando tanto tú, Yeyán, como Amado, es la clave para comenzar a bajar la cantidad de infectados y de muertos. La policía, la autoridad en eso es que han fallado. Es que no es posible, con esta situación, que un grupo en una esquina esté con una música y a veces amanece en la calle, oye está bien, tomando alcohol, fumando jucas, pegándose de la misma manguera, que lo he visto yo en San Martín. Entonces, es ahí que hay que entrarle. Las autoridades tienen que ser más rígidas. Y la policía que se deje está buscando pesitos, como hablan a veces. Es decir, que si dieron el toque de que ande un motor, por ejemplo, y no tenga nada justificativo para andar en la calle, debe ser apresado o incautado el motor o confiscárselo. Y tú verás que eso se acaba, igual que hay que andar en vehículo. Ahora, el que es médico, el que trabaja en la prensa, o trabaja en el sitio y tiene su autorización, ahí no hay problema. Entonces, es ahí que hay. Ahora bien, ¿qué me gusta de la medida que anunciaron y que ya se ha comenzado? De que el gobierno, este gobierno, a diferencia de qué pasó, ha entendido que los médicos tienen que estar ahí en esa comisión, porque son los que saben de eso, igual que las enfermeras. O bien sea, los países que han tenido determinados éxitos, se debe a que han integrado a todas las personas que trabajan en el área de la salud. Por ejemplo, en Rusia, Putin, ¿sabe qué fue lo que hizo? Y por eso tiene menos muertos. Él fue a las universidades, orientó, y todo el que estaba estudiando medicina, que tenía determinada cantidad de crédito aprobado, tuvo que ir a trabajar. Y no es porque no, 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 es todo el mundo. Porque era la patria que necesitaba el servicio de esos ciudadanos, que es lo que hay que hacer aquí. Está bien de que van a contratar y van a nombrar y no. Hay que buscar más, igual que las estudiantes de enfermería. Es una batida global que debe hacerse en el país. Y los recursos que se busquen, no importa donde sea, porque el país no tiene endeudado por más de 50 mil millones. Entonces, los cuartos hay que buscarlos. Pero también el gobierno, en esta crisis económica y sanitaria también, los altos sueldos deben reducirlos, por lo menos mientras exista la pandemia. Que eso se puede también. El problema es que nada más estamos pensando en nosotros, en beneficiarme yo. ¿Me entiende? Así que estoy de acuerdo con los comentarios hoy totalmente con ustedes. Muchas gracias, profesor Pacheco. Gracias por su llamada. Que mucho decir. Sí, Pacheco. Pacheco, nunca te de acuerdo conmigo. Bueno, señores, vamos a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez. Saluda, Pacheco. Está con nosotros, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yajan. Buenos días, amables televidentes. Me estiro muy deportivamente y pelado. Ya, me deja aquí, Yajan. Ya, agradeciéndole a Dios por la luz de este día y que nos ayude a entender estas cosas. Mira, Yajan está sorprendido porque cosas raras, Pacheco está con él. Pero yo diría que, en definitiva, la solidaridad en esta época de COVID es el distanciamiento. Sí, así es. No es la de estar hombro con hombro como era lo tradicional y tener un pensamiento positivo, porque la filosofía de vida del ser humano ha cambiado. Hace tiempo que no saludamos de un beso a nadie. Así es. Incluso a nuestras madres. Sí, así es. Todo ha cambiado. O sea que ya a los que les gustaba apretar, aprovechar el momento. Sí. No hay forma de... No, mire, a propósito de Rusia, atención Pacheco, 939.833 contagiados y 16.057 muertos en Rusia. 16.000 muertos. Bueno. Bueno. El tema aquí, básicamente el tema es el distanciamiento social. Eso hay que trabajarlo porque eso es lo que no se ha trabajado en este país. Se habla mucho de eso, se habla del distanciamiento, se habla del uso de mascarilla. Yo pienso que la gente ha asumido la mascarilla como una forma de vida. Porque es muy raro incluso tú ver a gente sin mascarilla. Tú la puedes ver con ella aquí abajo en la barbilla. Hay mucho que la usa. Pero, pero todo el mundo la tiene y en cualquier momento se la puede subir. Es decir, me dice el doctor Armando Polanco que una de las cosas más contaminantes, y hay algunos videos por ahí en redes, que la mascarilla, por el mal uso que le damos, no porque ellas sean contaminantes en sí, pero el mal uso que le damos a las mascarillas. Lo que quiere decir que el tema de la mascarilla creo que es un tema que no hay que trabajarlo mucho entre nosotros. El distanciamiento social, sí. El dominicano es un individuo muy abierto, muy dichachero, muy simpático. Una de las mejores cosas que tenemos nosotros para los turistas que vienen a este país es la calidez, la calidez de la gente de aquí. Y esa misma calidez hace que querramos estar todos juntos, todos reunidos, en un zancocho, con cerveza, con bachata y merengue, o con reggaetón, a todo lo que da. Entonces, eso hay que evitarlo para que eso deje de provocar el aumento de los contagios. Francia. Mira, como decía... Estamos hablando de las medidas, presidente. Mira, es importante resaltar que va dándose cumplimiento lo que el presidente en su discurso de toma de posesión decía. Es el acercamiento a todos los sectores y al liderazgo nacional. Desde un principio se le dijo al pasado presidente que no podía hacerlo solo, que era un asunto de consenso y de lucha nacional. Pero si el Estado se cierra y simplemente te manda un mensaje de que tú tienes que estar también cerrado en la casa y que solamente debes salir para lo necesario, sin cerrar otros sectores, otras áreas, obviamente que nosotros íbamos a tener una dificultad en la comprensión de la lucha. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos un punto de partida y la persecución de un resultado al final. Porque el hecho de que se levantara la cuarentena, suponíamos que íbamos a tener una información de resultado en qué etapa estábamos y cómo teníamos controlado el COVID. Es ahora que se va a empezar a hacer, cinco meses después. Es decir, cuando tenemos una vía de entendimiento, es cuando ya ha pasado una cantidad de tiempo importante y sobre todo un trayecto familiar, individual, colectivo, donde nos encerraron y finalmente no tuvimos los resultados porque era como una especie de televisión de espectación. Era como un teatro para mí, donde nosotros estábamos espectando desde nuestras casas sin poder salir, con el miedo de que hasta el aire nos infecta, que de hecho hay teoría de que dicen que todos tenemos el COVID, lo único que tenemos es que le ha dado leve y a otros no. Entonces, también está la teoría de que el COVID está en presencia de cada uno de nosotros, lo único que es que la parte alcalina del cuerpo, el pH, mantiene inactivo el virus y eso todavía nos falta por comprobar si simplemente en el aire se encuentra la partícula del COVID, cosa que le hemos perdido el miedo ya después que ha habido la desescalada. Entonces, yo creo que sí, que ya es tiempo de que la sociedad ponga drásticamente atención a su seguridad individual y familiar para que en lo colectivo pueda el Estado contrarrestar de forma eficiente y eficaz esa situación que a la fecha parece ser que hemos perdido el miedo. Y ahí es que se llama, lo que han llamado los psicólogos, una libertad fisticia, una confianza fisticia porque a la vez creemos que estamos adecuadamente protegidos cuando salimos y hacemos nuestros círculos sociales o nuestras burbujas, pero al final nos damos cuenta que del círculo uno o dos terminan infectados o salen con noticias de infección. Entonces, la solidaridad en estos tiempos, más que el abrazo, más que estar cerca, hombro a hombro con el positivismo tradicional que se nos ha acostumbrado, la solidaridad en estos tiempos es el distanciamiento y sobre todo la individualidad y la subsistencia familiar partiendo de esa protección. Eso tendremos que darle más vuelta para entender entonces la filosofía y la parte social, cómo nos afecta el no relacionarnos como tradicionalmente nos relacionábamos. Bien, gracias Francis. Señores, les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted que las nuevas medidas del gobierno serán efectivas contra el contagio del COVID-19?